Hay que tratar de asimilar esa baja y bueno, meterle con todo y bueno, por él también, que también se lo merece y creo que va a ser una baja importante para el grupo. El entrenador siempre decía contar con los jugadores que finaliza la temporada, o sea, en este caso no solo que estuvieron en el año anterior, sino que también están trabajando desde el primer día con nosotros. Y sería de nuestro agrado, por supuesto, que los jugadores se queden, pero sabemos la realidad cuál es el fútbol uruguayo y estamos expuestos a que eso ocurra.